Aguá, puibita, coña, saíndipe Aporá, rey, semá, embresé Morena, mi morenita, yo mi llena Marapico la neña, ay, se hace el nivel Ese corazón apute, pero huele con el Toru, yo y muame, ah, huera, jalpa Aguá, gaipa Música Morena, mi morenita, yo mi llena Marapico la neña, ay, se hace el nivel Ese corazón apute, pero huele con el Toru, yo y muame, ah, huera, japa Amor, gaipa Toru, yo y muame, ah, huera, japa Amor, gaipa Amor, gaipa Amor, gaipa Amor, gaipa